Por las heridas de placer que me dejaste El odio no era necesario pero inevitable Inevitable como mirarte a los ojos Por ver reflejado lo que no veo en otros Otros pasarán por tu vida Pero ninguno como yo tía Soñamos con París algún día De aquel fuego solo quedan cenizas Queríamos Venecia, te morías Solo vi Venecia en tus ojos cuando te despedías Lo bonito que lo hacías Probe el amor, dulce, amarga, vitamina Dime si te vas a ir otra vez Porque si te vas, paso de acostumbrarme Lo mismo de siempre, my girl Llego al querer y olvidar ciclos y finales Como ves el vaso ni lo weo Roméceme bonito y no te creo Chica, ten cuidado con tus deseos No me compares con otros Acabarán perdiendo Acabarán perdiendo Love el tiempo Chica, ten cuidado con tus deseos